Los buenos días, la bienvenida para el presidente del BPS, Evergali. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, la verdad que es un gusto recibirlo, porque vamos directamente al punto que nos ocupa en el día de hoy, porque en el 2016, podríamos decir que ya en algunas semanas, se estaría alcanzando la universalización del seguro de salud para los jubilados, porque tienen previsto un ingreso muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. El colectivo total que ingresa el 1 de julio son algo más de 123.000 personas, y está compuesto por diferentes grupos. ¿Quiénes son? Por un lado, ingresan los jubilados, que por su edad y nivel de ingresos todavía no habían ingresado al sistema, estos son unos 80.000. ingresan unos 35.000 jubilados, que es un grupo que tenía paga de su bolsillo mutualista en el año 2010, que tuvo opción de ingresar al Sistema Nacional Integrado de Salud en el 2012 y no lo hizo. Y bueno, ahora a partir del 1 de julio también está ingresando. Están ingresando cónyuges e hijos de estos dos colectivos. Hay una estimación primaria de unos 10.000 cónyuges, unos 7.000 hijos. Y después hay dos o tres colectivos más pequeños de trabajadores que no habían ingresado, concretamente los trabajadores de ANCAP, del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. En total, estos son los colectivos que ingresan a partir del 1 de julio, con lo cual se cierra el círculo, se completa. Hoy en día tenemos 2.400.000 afiliados al Sistema Nacional Integrado de Salud. Vamos a estar superando los 2.500.000. O sea que ya con esto queda todo completo. No habrá nuevos ingresos porque ya se termina. Exacto. Quedan todos ingresados, después hay algunos casos puntuales. Se universaliza el FONASA, digamos. Exactamente. Quedan algunos casos puntuales aislados. Queda por ver todavía cómo va a ser el ingreso de los trabajadores municipales, básicamente. Sería el único colectivo que quedaría por ingresar al Sistema. Concretamente, ¿cuál es el servicio que se le está brindando, que pasan a tener a partir de julio? Bueno, a partir de julio todas estas personas van a tener durante 30 días la opción de elegir su efector de salud. Si no lo hacen de oficio, la ley establece que se afilian a ACE y después tienen un plazo de 90 días para cambiarse nuevamente. Y pasan a ser de pleno derecho con todos los beneficios que brinda la afiliación al efector que elijan, sea al público o al mutualista. ¿Qué costo tiene esta universalización en Galicia, estos colectivos que ingresan para las arcas públicas? Estos colectivos, yo he escuchado alguna estimación del orden de los 100 millones de dólares. Yo creo que es un poco menos. Acá tenemos un colectivo, por ejemplo, esos 35 mil que dije que tienen en mutualista y que por el nivel de jubilación que tienen, no les convenía porque el descuento podría ser mayor que lo que pagaban de bolsillo. De todas maneras, los colectivos jubilados tienen algunos beneficios adicionales, pero fundamentalmente lo principal es que queda universalizado y que además le dan derecho a cónyuges e hijos también. No solamente los titulares que ingresan, sino también su familia. Ahora, Eber, evidentemente cuando hablamos de los jubilados hablamos, por razones más que obvias, por razones de edad, de personas que ya vienen con diferentes tipos de patologías. ¿Hay algún tipo de impedimento para el ingreso en las prestaciones de salud? Digo esto porque en algunos lugares no se toman personas de determinada edad con determinadas patologías por el costo que esto puede implicar. ¿Hay alguna excepción a este tema? Esto es una de las características principales del sistema. La persona elige libremente al efector que quiere ir y no hay ninguna restricción de ingreso de ningún tipo, ni de patología, ni de edad, ni de otro tipo. Perfecto, es decir que ingresa, como decía recién, con todos los derechos. Con todos los derechos. Esto se estará efectivizando a partir del... Primero de julio. Primero de julio. La coordinación con el Ministerio de Salud, ¿cómo ha sido? Digo porque ahí, a ver, uno podría entender que es como una avalancha de ingresos que se estarán generando. Si es a partir del primero de julio, digamos, durante todo el mes de julio, una vez que se vaya efectivizando todo y esa gente, bueno, empieza a concurrir a los diferentes centros de asistencia. Sí, sin lugar a duda a esta altura ya hay bastante experiencia. La gente sabe que no tiene que ir al Banco de Previsión Social a hacer la afiliación. Tiene que ir al efector de salud que la propia persona haya elegido. Y esto se hace todo en línea, o sea, las personas al afiliarse en el efector ya quedan los registros del Banco de Previsión Social. Estamos muy aceitados en la coordinación con la Junta Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud Pública en toda esta materia. Una televidente pregunta. Si no queremos entrar al FONASAS, seguramente esté comprendida en otros colectivos, ¿qué se puede hacer? ¿Hay manera o no? No, es obligatorio el ingreso. Es ingreso obligatorio. El sistema está concebido de la misma manera, forma parte de la seguridad social. En la medida de que hay un descuento, esto se construyó en torno a la vieja DICE, el núcleo central de trabajadores, siempre es bueno recordar, esto arrancó con los 500, 600 mil trabajadores que había afiliados a través del BPS a DICE y fueron incorporándose colectivos en forma gradual, paulatina. En los últimos años, en el mes de julio, siempre algunas decenas de miles de jubilados y pensionistas incorporaban. Ese aporte que realiza lo va a tener que realizar igual porque es parte justamente del sustento del sistema. Más allá de que diga yo no quiero ingresar en el sistema del FONASA, eso no es algo que voluntariamente puedo ir y decir no lo hago. Y el ingreso es automático, ¿tiene que hacer algún trámite la persona que está comprendida de estos colectivos o no? No, simplemente va al lugar, a la mutualista o a HACE, al lugar que elija para atenderse y hace allí la afiliación porque todos los efectores de salud están en líneas con las bases de datos del Banco de Previsión Social. ¿Y qué pasa si no se hace? Ellos saben, los efectores de salud tienen el registro de quiénes son los que están en condiciones de ingresar a partir del FONASA. Ahí le avisa a la persona en ese caso. Exactamente. Inclusive, lo que preguntabas, si en los 30 días no elige un efector, la ley prevé que de oficio pase al efector público, a HACE. Después tiene un periodo de 30 días inmediato para elegir. Si no, queda consolidado ahí y los cambios son a los 3 años en general, pero en el caso de los afiliados de oficio a HACE, también cada febrero se pueden cambiar. Bien. Nos queda un minuto, pero me parece oportuno, ya que tenemos a la día carón y que hablar. Estamos hablando de 100.000 personas. 100.000. Sí, sí, arriba de 120.000. 120.000, bueno. Arriba de 120.000. Que tenga la previsión necesaria como para hacer los cambios y elegir al efector. Y elegir. Si no es automáticamente, se van a hacer. Pero como nos quedaba un minutito nada más, y estuvo con nosotros ayer Mirna Martirena, representante de los jubilados, hubo un momento en el que Mirna hace una declaración que francamente, bueno, nos dejó un poco impactados. Cuando hablábamos a propósito de la situación en el residencial, del incendio, de la muerte de los 8 ancianos, en un momento Mirna hace una reflexión diciendo, los tienen en esas casas de salud, los van a buscar con un taxímetro cuando llega a fin de año para hacer sus préstamos, ¿verdad? Los préstamos que se les otorgan para después devolverlos a las casas de salud. Como que era para lo único que servían. Se me ocurre preguntar, ¿hay forma de controlar esta situación en la que muchas veces nuestros viejitos son utilizados, entre comillas, exclusivamente como una suerte de dinerito para conseguir sobre el final de las fiestas tradicionales? Ese es un tema muy complejo, es un tema muy doloroso, es un tema que está presente. Los responsables del tema de las residenciales y los hogares de ancianos lo han manifestado, y lo han manifestado con mucha claridad y es muy gráfico señalar que a pesar de las carencias que tienen esos lugares, es complejo decirlo cierro porque está quién se hace responsable de esa persona, en dónde va a vivir esa persona, qué capacidad locativa tiene el país para atender a estas personas y esos son justamente algunos de los ejes principales que tiene el desarrollo del sistema de cuidados, ¿verdad? Las cifras ya han sido dadas, el BPS está vinculado a unos 90 hogares de ancianos que trabajan fundamentalmente con el voluntariado, no a residenciales comerciales o otro tipo. Pero de todas maneras, este aspecto que tú señalas es un problema serio en donde encontramos situaciones que personas apoderadas de los adultos mayores sacan préstamos y demás, nos han planteado muchas alternativas, el tema es que podemos llegar a bloquear al anciano que realmente quiere sacar un préstamo buscando proteger a algunos que en forma inescrupulosa son manipulados. Gali, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Vamos cerrando por aquí este encuentro que hemos mantenido con el presidente del BPS.